Bailar un poco la historia. Yo pertenecía al bombero en esos años, después me echaron. El carro había quedado aquí en la estación de ferrocarriles y con otro compañero más, que la verdad que no me acuerdo el nombre en este minuto, nos conseguimos una soga y nos amarrábamos la cintura y nos fuimos tirando por el cauce hasta llegar al frente de la casa de Don Guayo Moreno. En ese momento estaba el cura Eugenio, con una camioneta azul, una Toyota Dina que tenía, con gente arriba y no se quería bajar. A punta de cada barrio, un montón de cosas, lo logramos sacar de la gente y la pasamos a la casa del Guayo. Logramos sacar al sacerdote de dentro de la camioneta a la casa del Guayo de nuevo. Lo tiramos por la ventana. Lo tiramos por la ventana, porque ya a esa altura el agua era impresionante. Y de ahí nos fuimos por los techos a ver la población de mi papá, que es, allá estamos, con la Villa Primavera. Y fue una aventura terrorífica, arriesgando la vida, porque nos tirábamos por el cauce, viniendo entre medio palos, animales, balones de gas, las cosas más increíbles. Mientras mi compañero se amarraba a un árbol, a un puesto, a lo que fuera, el otro que lo acompañaba, que era yo, nos tirábamos de nuevo por el agua hasta que logramos llegar, lo que pudimos andar por los techos o por el cauce, hasta la población, la Villa Primavera. Ahí nos dimos cuenta que la gente ya había salido, salvo los viejos por feo de mis padres, que se habían quedado en el entretecho y pasaron a inundación ahí, y el agua les llegó a 15 centímetros antes de llegar al entretecho. Ahí salimos premiados hasta con el transformador y los dos postes que se hicieron famosos después de... ¿Cuál es? Imagínense, estaban ahí agachados en el entretecho y más encima les cae... Ahí en el entretecho, eso es eso. Y ese día nos avisó una vecina, y salimos nosotros a mirar a la calle ahí los hombres, y juntamente, claro, ya venía el río, pero la abordaba. ¿Y qué hicimos? Que nos devolvimos a la casa acá, y le dijimos a mi hermana, que está el papá mío, que se vinieran aquí al colegio de los dos de los tres. Y aquí empezó a llegar gente al segundo piso a resguardarse, y nosotros los mayores nos quedamos en la casa. Pero por aquí, por la aldea campesina, no corría agua, después empezó a volar, pero poca, poca agua. El afluyente, todo venía por el centro. Mi experiencia de ese día es que estábamos viendo televisión, eso me acuerdo perfectamente, estaba viendo conmigo televisión, y llega un vecino que vive ahí, un poquito más allá de mi casa, y me golpea la puerta y me dice, Anita, ¿sabes que se salió el río? Entonces uno como que nos dimensiona que el río está por allá. Claro, entonces uno como que se salió el río, pero ¿cómo si el río está por allá? ¿Cómo se va a salir por acá? Como que la cabeza no te calza el tiro. Y cuando sentimos que venía un ruido, como dicen, un ruido pero así, pero ensorbecedor, ahí salimos todos, y se vuelve ese cuarto largo, que es la mosquera. Y ahí salimos todos para afuera, y la gente de la vía primavera ya tenía el agua hasta el cuello. Y empezó la gente a como a gritar, y ahí fue pero caótico. Ahí ya venía el río con tronco, con casa. Bueno, esa fue mi primera experiencia. La única tapa que hay aquí en ese momento, nosotros solamente escuchamos que andaban avisando, no escuchamos ruido de nada, solamente el aviso de alguien que andaba avisando que se había salido el río. Y por la radio. Pero no escuchamos ruido, porque estábamos todos acostados. Y uno nos sentimos, se salió el río, se salió el río, golpeaban las puertas. Y ahí nosotros salimos, y vimos el agua a los pies. Y de a poquito empezó a subir. Y empezó a subir, a subir, no podíamos seguir ahí. Nos fuimos, se cayó el estadio, la banda derecha del estadio, la botón, nos fuimos a las tribunas. A las tribunas, todos los vecinos, éramos las 15 casas, y otras que están por alrededor de la villa nosotros. De ahí nos fuimos a las tribunas, vimos que en las tribunas no íbamos a poder estar ahí. Nos fuimos al gimnasio. Estuvimos dos noches en el gimnasio. Y pasábamos el agua, pedimos el agua a pasar. Ya cuando el agua bajó, nos llevaron a ver. Pero nos sentimos ruidos solamente en el agua y en el cárcel. En esta instancia, también vamos a trabajar solamente con el grato de bomberos, porque ahí también hay otra, digamos, arista muy interesante. Pero, por ejemplo, tenemos a la vecina acá, que estaba justo, digamos, en la zona donde se desbordó el río. Bueno, casi. Donde casi, bueno. Pero ese puente igual siempre es un punto importante. Sí, aún no lo tenemos. Pero el ruido, al llover mucho, el río que se escucha, pero era un ruido muy fuerte. El mismo que recuerda... El ruido era muy fuerte. Ya. Entonces aquí ya estamos en... A las 22. En las 22. A las 22 horas, ya el río empieza a pasar hacia el onto. Entonces ya... Fuerte, ¿cierto? ¿A qué hora? A las 10. O sea, a las 10 se escucha el grido. A las 22 horas. Pero, ¿se escucha un estruendo? ¿Cómo se dan cuenta que venía el río en el fondo? Me refiero... Ustedes, claro, ustedes ya lo sabían. Pero la gente que estaba en sus casas, o la gente que estaba acá, digamos, en el pueblo, ¿cómo se enteraron? El canalista que lo llamaban, o canalieres. Ya. Bueno, ese día siempre dijo, esto va a reventar en cualquier minuto. Ya. Pero no solamente fue un afectado acá, porque nosotros vivimos en un canal tremendo. Yo vivo en Buenapaz. Llegaron unos troncos y se atraparon en el puente y salió todo el agua hacia la casa. Y nosotros, no tan chicas, pero yo recuerdo que arrancábamos como yendo hacia el río. Y mi papá nos tomó en brazos y nos tiró arriba unos sacos de poroto que él tenía. Arriba nos tenía. Mientras trabajaban rompiendo el puente para que pasara el agua. Pero claro, al romper, también inundaron todas las casas de mis primos. O sea, en la casa de cocina de campo no quedó ni la olla, nada. Todo se lo llevó. Porque, claro, estaban casi campo, las ollas en el suelo, con fogata, todo eso lo arrastró. Encontrábamos después unas moras, las ollas, todo. ¿Cómo a qué hora fue más o menos esa? Está oscureciendo. Está oscureciendo. Sí, está oscureciendo porque ese canal también se aventó por detrás de la casa. O sea, el único, cuando mi papá dijo que no le pase nada, a los más chicos nos tiró arriba y nos sacó de poroto. Hablamos de las cinco y media y las seis de la tarde. Claro, el agua estaba hasta arriba. Yo creo que era hasta aquí. Y por eso el susto de él dijo ya aquí yo salgo a los más chicos y los tiro arriba. ¿Tenemos ahí bomberos? Nosotros recibimos el temor llamado como a las seis de la tarde. Si veíamos o menos estuvimos en la volación de la baradilla, recorrimos desde la primera casa que ahí está adentro hacia bajando casa por casa para volver, viendo que el río y ese canal veían desbordándose. Porque el canal ahí, de esa población pasa a los pies de las casas, de atrás de las casas, entre la cancha y la maravilla y los que conocen ahí va el canal. Ese canal se iba desbordando y nosotros los bomberos comenzamos a recorrer casa por casa para salvar gente. Pero realmente la gente, bueno, nadie pensaba, yo creo que nadie se imaginó esto. El camisar. Entonces fueron, no, el camisar está ahí adentro, Está hablando de la maravilla donde me parece que tienen los almazados, los camiones. Entonces, salvamos mujeres con niños porque los hombres no quisieron abandonar a sus casas. Y la otra vía más la escuela era ser blanca. Y como les digo, ya la gente no quiso obedecer y ya los canales venían desbordando. El segundo llamado lo recibimos a las ocho y ya realmente el carro no se pudo meter para adentro. No se pudo meter porque ya venía ya sobre, sobre ya de la calle. Y ya había salido. Ya había salido. Claro. Así que el otro día a las siete de la mañana cuando lo hacían el otro llamado ya era imposible. Imposible. ¿Y aquí el sector de la maravilla hacia dónde? Estamos hablando de río, se salió ya. ¿Está listado? Entre río. El río cuando vino el torrente fuerte de agua salió por entre ríos. Por la curva donde está la curva de agua. Sí, sí. ¿Por entre ríos también? Sí. En la curva del puente colorado ahí fue el socavón grande que se vino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un poco de atocado lo que es Pancafanito porque nosotros esa noche andábamos sacando gente aquí en los canales. Y de los canales nos vinimos por la calle que está Viña Valdivieso y al llegar aquí a la Chiel, nosotros nos encontramos con el torrente de agua que está pasando por sobre el Pasoliguel. No sé, Juanito, si estoy muy percibido en eso, ¿no? No, o sea, cuando nosotros, como lo decimos, cuando llegué a la presidía, ya salió ruido y que nos ponemos a la casa, ya el otro lado de la calle. Lo que pasa es que ahí tenemos un salto temprano de lo que estáis, lo preguntaba Juanito al principio, estamos hablando de las 4 de la tarde, porque estoy contando que cuya es mucho más tarde. Entonces, ya estamos más o menos a la hora, ya sabemos que a las 6 que se iba a salir del río, estaba el rumor, ya habían evacuado a las primeras personas, y ahí lo que he contado Juanito es que el bosque se vino abajo, ¿cierto? Sí. Ya. Bien.